Muy bien, señor Skoda. ¿Dónde estás? Listo. Te empataré. Puesto lo que cuesta. ¡Ahora, venga! ¡Detécte! ¿Qué coño, cherson? ¿Puto planeta de los similos de mierda? Hola, como yo, ¿tú? ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Getaway Black Monday. Nos estamos acercando al final ya. Ah, sí, ¿otó? ¿Tengo que levantar la mina? Bien. El episodio anterior, vimos cómo ejecutaron a Jimmer Collins. Acá, el muchacho que acabamos de golpear. ¡Uh, está cargando, está cargando! Listo. ¡Bien! ¡Oh, my God! Y ahora, la pregunta es, ¿por dónde? Por acá. Vamos a descansar un poco, porque acá nos morimos. Mi policía aguanta más disparos. De eso me di cuenta. Cambia de arma sola. Yo no toco el botón. Yo creo que lo que hace es detectar qué arma tiene más balas. Y suelta la que tiene. Y agárrala del suelo. ¡No! Me tildó la máquina, el palo eso que me dio. Y este agarra el MP5 con una mano. El milico lo usa las dos. ¡Vuelen huevos! ¡Vuelen huevos! ¡Bajaré, payaso! ¡Bien! ¡Bien! Y es por acá. Me voy a cubrir. ¡Vamos, por favor! Te mataré, puesto lo que cueste. No sé qué es lo que hay que hacer. Voy a agarrar un auto. El Clio. Voy a agarrar el Clio, el Clio. No quiero matar a los policías. Porque creo que afecta en el final. No, no te puedo creer. Pinché la goma. Por una goma pinchada. Se me escapa. Se me escapa. No hay rastro de ellos. Los coches están aquí. Disculpame, pero te tengo que robar. No hay rastro de ellos. Control. Aquí hay que ir reídos. Avísate. Coche roba. ¿De dónde? Decime que empezamos acá. No. ¿Desde dónde? Mira desde dónde. ¿Dónde estoy? Mira dónde estoy. ¿Cómo no va a ser larguísimo el recorrido? Esto es como la tercera guerra mundial. Dita 4 apuntando a su ayuda. Dita 4 apuntando a su ayuda. Dita 4. Dita 4 apuntando a su ayuda. Dita 4. Hay demasiado. ¿Sabéis que lo haré? Vámonos. Venga. Vehículo encontrado. Los sospechosos han unido. Tengo una rapinchada. La puta madre No me los puedo sacudir Para la izquierda, bien Estos autos son potentísimos Un Lotus Parece un Hyundai de los viejos Están por todas partes Cuidado Ya no puedo dejar No, no estoy a la mitad Recién estoy a la mitad Cuando te disparan El dola solo el auto Te pega tantos tiros Como que no se Se desvía No hay que ver No pararé hasta que los pierda Bien Vamos bien Para donde No, mira Ay Dios Estás en la vida imposible Los NPC Sí, boludo Conducción temeraria Delta de West Midstead Los persigo Y Londres está llena de soviéticos Es uno atrás de otro Un auto atrás de otro Un auto atrás de otro Y por acá Ahora va a dar toda la vuelta Esta Pidorra De mes y de derecho Hemos perdido el sol Bien, bien Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No Justo el auto Otra vez Este coche está hecho una mierda Tengo que irse Me lo llevo Abajo Vámonos Venga No me los puedo sacudir Control Aquí el kilómetro Conducción temeraria Aguantó bastante El otro auto La verdad Diciendo que nos cagamos Tiro Antes de subirme Voy a por ti Muy bien Señor escondo ¿Dónde estás? Víctor Te mataré Puesto lo que cuesta Venga Detecto Bien Uf Qué alivio Qué alivio Que me dio No hay gente Volví a ir Vuelve a ir René Bien Bien Con la pistola Tiene una red puntería Cuánta sensibilidad Cuánta sensibilidad Cuánta sensibilidad Cuánta sensibilidad Tienen un país metido adentro de otro país, pues son todo extranjeros acá Se me suda, Mujerzuela Mátalo, no compliques las cosas Buah, es una de ese Deagle, ¿cuántos tiros quiere aguantar? Los daño Listo Ah si, allá vamos ¡Alto! 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 Mamita, querida Uhhh, allá se ve la gente Que susto que me pegue Casi sin balas Casi sin balas ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Estoy listo! No se cura más, si da un tiro No se cura más, si da un tiro No se cura más, si da un tiro ¡Ay, claro! Me voy a cubrir, a ver si... Bien ¿Alguna más? Ahí, 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 ahí Me quedan pocas balas Listo Salí de acá No lo conseguiré ¿Quién me dispara? Por ahí no hay, porque no me deja trepar Estas son balas Ataca, ataca, ataca Ahí está nadie, ahí está nadie Me mato de atrás, no te puedo creer Eso es ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Salta, boludo! No te puedo creer, boludo Me detecta el arma ahí, por eso no salta ¿Qué? Más, qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué hijo de perra este que me mató hoy No llegan las balas No te puedo creer No se la puede matar boludo No se la puede matar No se la puede matar Dios mío, me agujerió todo el pecho No se donde me esta pegando aquí ¿Te maté? Que la voy a matar Te tengo, te tengo, te tengo La maté La maté Listo No, no vemos nadie Bien Y acá habíamos quedado con la mina La maté 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 Porque si no Son unos cornet Nos vemos la próxima Tengo que subir Necesito el coche Rápido Tienes las llaves No las tengo No hay gente Volve a ir rehenes No hay gente Volve a ir rehenes Tienes las llaves Tienes las llaves